¡Vamos con el perrito de Socorro! ¡Vamos! 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 Sé que me querías y sé que te lo doy, como si amas Quieres regresar y me vuelves a querer, me vuelves a esperar Quieres regresar y me vuelves a querer, me vuelves a querer, me vuelves a querer Me vuelves a querer, 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 me